¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Empezamos una nueva etapa, estamos empezando a ver ya el final de estas duras restricciones que hemos ido viviendo y se van anotando en nuestra agenda y en el calendario y después lo estudiarán seguramente los más pequeños en los libros de historia en el futuro, esperemos que así sea, esta etapa tan dura que hemos vivido, que estamos todavía viviendo y lo que nos queda por venir de esta pandemia, con todo por en medio, con los aciertos y los errores de los políticos, con las decisiones y los enfrentamientos que han tenido entre ellos y también con las claras alusiones a los asuntos icónicos que hacen los políticos cada vez que toman una decisión, para que los periodistas les pongamos algún titular. Ya saben aquello de, dice un gurú de la comunicación, Antonio Sola, buen amigo de este programa, que todo comunica, cualquier cosa que hagamos comunica a la hora de hablar, la comunicación no gestual e incluso las decisiones que tomamos en cómo ponerlas en marcha. Digo esto y estoy dando rodeos porque ya saben que Chimopucha ha elegido precisamente el no de octubre para eliminar ya todas las restricciones o la inmensa mayoría de las restricciones. En fin, ojalá ese no de octubre sea recordado como el final de una dura etapa y eso nos hará sentirnos, si cabe, todavía un poco más valencianos. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y hoy en este programa vamos a hablar de la festividad del 9 de octubre, vamos a hablar del comercio, del turismo, de la recuperación económica, de los proyectos que hay en una de las poblaciones del área metropolitana de Alicante, probablemente, no voy a decir ni la más ni la menos, por no hacer ningún ranking con nadie, pero probablemente con una de las poblaciones que tiene un futuro esperanzador, porque tiene proyección de futuro en muchas de sus áreas. Está con nosotros hoy el alcalde de San Joan de Alacant, Santiago Román. ¿Qué tal, Santiago? Muchas gracias por aguantar con la mascarilla, ya se puede quitar la mascarilla. Muchas gracias a vosotros. Alcalde, antes de nada, yo que hablaba del 9 de octubre, ¿qué ha pasado con el cartel que ahora está pidiendo usted, bueno, no sé, me lo dirá ahora, que lo retiren, porque presentaron el otro día el cartel donde pone Día del País Valenciano? Sí, pues es un mal vicio, que a veces ocurre, cada vez en menos ayuntamientos, afortunadamente, pero ha vuelto a pasar en el nuestro, y yo ahora, pues como alcalde, se ha dejado claro que el nombre de nuestra comunidad autónoma, de nuestra tierra, el nombre oficial es Comunidad Valenciana, por tanto, en cualquier documento oficial y el cartel de presentación de los actos del 9 de octubre es un documento oficial, tenemos que, los responsables políticos, más que nadie, por supuesto, tenemos que tener claro cuál es el nombre de nuestra comunidad, Comunidad Valenciana, y no utilizar otros topónimos que hacen referencia a otras insinuaciones que no son necesarias. Presentó el otro día el cartel, estaba usted, y usted llevaba el cartel la mano, no se dio cuenta. Sí, no, sí, sí, además lo he dicho, por educación, a los que estuvieron allí, sobre todo asociaciones festeras, culturales, deportivas, que van a participar en esos actos del 9 de octubre, participé en la rueda de prensa, anuncié, dije en la rueda de prensa, Día de la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda, pero ya lo digo, por respeto y por educación a todas las asociaciones que estaban allí, seguí allí. ¿Habrá cartel con Día de la Comunidad Valenciana? Se ha decretado que se haga, los decretos están para cumplirlos. Da tiempo, ¿no? Sí, sí, de sobra. Que es este fin de semana, bueno. Esto, no sé si no debe de empañar las actividades que han preparado para este fin de semana, que estamos viendo por ahí algunas, ¿en qué basan la conmemoración del 9 de octubre y este puente tan fantástico que tenemos por delante? ¿Cuáles son el objetivo, en qué han fijado este año, que ya lo podemos celebrar de alguna forma? Sí, pues este año participan tres concejalías, principalmente la de cultura, la de fiestas y la de deportes, que llevo yo también, con actos culturales, como esta misma tarde se ha presentado un libro en el Centro Cultural, un libro de homenaje a Miquel Grau. Mañana volvemos a presentar un libro... Y un Quiñonero, ¿no? Y un Quiñonero, sí. Mañana también tenemos la presentación de un libro en la Torre Ansaldo, precisamente para hablar de la huerta alicantina. Buen lugar para hacer un... Sí, ya lo creo. A cargo de Verónica Aquiles. Y, bueno, sucederán otros actos. El día 8 también hay... Vuelven los correfox a la calle, después de mucho tiempo. Infantiles y adultos. Infantiles y adultos. Sin público, mejor dicho, con público, pero que no podrá participar, como se hacía antes. Hay como unas inscripciones o algo así. Sí, sí. Hay unas inscripciones en la página web del Ayuntamiento. Pero, bueno, por lo menos ya cobra un poco más de vida la calle, que es algo que todos necesitamos, ¿no? Y el día 9 de octubre se conmemora también entre diferentes actos. Además, por la noche tenemos el concierto de nuestra asociada musical La Paz. A lo largo de la mañana y a primera hora de la tarde tenemos los encuentros de pilota valenciana, que es el memorial 18, ya memorial Jaime Olcina. conmemorando este día. ¿Cómo se imagina, o cómo debe de ser este día de la comunidad valenciana? Que llevamos muchos años también dándole un poquito de forma, ¿no? Hay quien lo utiliza para reivindicar identidades históricas y hay quien lo utiliza, bueno, veo que para recuperar algunas tradiciones. Este día es el día de todos los valencianos, pero de todos, de todos. Entonces, pues es un día que las instituciones, los que somos responsables, pues tenemos precisamente que hacer eso, ¿no? Intentar llegar a todo el mundo. Ya luego aquel que quiera tomar o formar parte de cualquier otra reivindicación de carácter más político, pues bueno, que haga lo que quiera, pero por favor respetando siempre a todo el mundo. Bueno, vamos a poder disfrutarlo un poquito más, sí que con esas restricciones que nos está diciendo, todavía guardando las medidas de seguridad vigentes, pero es una alegría, ¿no, alcalde? Que ya podamos ir a una partida de pilota, ya podamos... Claro, claro. Se ha ido recuperando todo poco a poco, pues los ciudadanos es cierto que han sido muy responsables. En San Juan, precisamente, ha sido uno de los pocos pueblos, incluso fue el único, en un momento puntual de la comarca, que no tuvo toque de queda, y bueno, pues ya era hora que la hostelería pueda abrir en prácticamente condiciones, no al 100% todavía, pero bueno, ya se utilizan las barras, los comercios tampoco tienen las restricciones que tenían antes, bueno, hemos ido mejorando afortunadamente en todo el territorio nacional, y bueno, estamos llegando a esa luz al final del túnel que todos queremos, ¿no? Ha sido complicado de gestionar, porque es verdad que San Juan de Alicante está muy vinculado a Alicante, a Muchamel, al Campello, es decir, no hay fronteras, y los vecinos se mueven de aquí para allá por cuestiones familiares, laborales y de otro tipo. Ha sido difícil de gestionar, ¿no? Que una ciudad esté confinada, que otra no... Claro, al final, sí, eso como tú decías, sobre todo en asuntos familiares y demás, pues es casi, casi inevitable, ¿no? No, afortunadamente los ciudadanos han colaborado, lo han hecho bastante bien, y luego hemos tenido ahí, pues tanto a nuestra policía local, en el caso de San Juan, como a la Guardia Civil, haciendo una tarea magnífica también para concienciar a los ciudadanos que si al final cumplimos todos, pues podemos llegar donde ya estamos llegando, ¿no? ¿Usted está contento con la gestión que ha hecho la Consellería de Sanidad de esta pandemia, por la parte que le toca en San Juan de Alicante? Pues en general ha tenido sus altibajos, yo creo que como todos, unos han acertado más, otros menos, no hay que olvidar que la consellera de Sanidad, pues ha sido portada, o ha tenido varios titulares desacertados. El foco puesto todo el rato, sí, sí, es verdad. Claro, eso no lo podemos dejar pasar. Y a nivel local, pues bueno, desde la dirección del Hospital de San Juan, pues hemos tenido una colaboración continua y tremenda y magnífica a la hora de establecer el vacunódromo, que ha sido todo un éxito en cuanto a vacunas, en cuanto a gestión, en cuanto a organización. Se eligió finalmente, entre varios edificios que teníamos en el municipio, se eligió el casal de la tercera edad. Hace pocos días estábamos clausurándolo ya, y en cuanto a eso, yo del departamento de la consellería y que corresponde al Hospital de San Juan, pues para quitarse el sombrero. Oiga, es que ustedes en San Juan juegan con ventaja, porque tienen allí el hospital en su término municipal y probablemente sean el municipio que más sanitarios tengan empadronados dentro del municipio, porque viven allí. Por tanto, juegan con mucha ventaja en ese sentido. Sí, desde siempre, desde los años que tiene el hospital, pues siempre hemos conocido... Hospital, la sede universitaria. ...hemos tenido algún vecino médico, ¿no?, que precisamente venía a San Juan a vivir porque su trabajo estaba en el hospital. Y efectivamente, la sede universitaria de la Universidad Miguel Hernández en toda el área de la salud también. Sí, investigadores, el Instituto de Neurociencias, que me parece que es algo extraordinario. Yo tuve la oportunidad de hacer un reportaje allí, creo que tenemos uno de los institutos de neurociencias probablemente más prestigiosos de Europa. Y otro de los asuntos pendientes de San Juan es el TRAM. Bueno, enlazándolo con el hospital y con la universidad, parece, con esa sede universitaria, parece que llega hasta ahí, pero quieren un poco más, ¿no? Queremos que se consolide la entrada total al municipio, por supuesto, y posteriormente su conexión con Chamel, que también es necesario. No hay que olvidar que entre las dos poblaciones superamos, o estamos cerca de los 50.000 habitantes, y es algo muy reivindicado por los vecinos, muy necesario. Ya se han dado los primeros pasos. Ahora sí que se están produciendo por parte del Ayuntamiento de Alicante, porque quizás convendría que pasara por el Pau 5, que hay mucha más población ahora, y aprovecharíamos nosotros desde San Juan para que pudiera pasar también por Nazaret, que ahora mismo está en obras y en un año ya tendremos vecinos ahí, claro. ¿Y qué puede hacer un alcalde para que el TRAM llegue antes o mejor a su población? Porque ya sabemos que es competencia de la Generalitat Valenciana. Bueno, pues al final reivindicar y poner sobre la mesa cuestiones de sentido común. Si la llegada es importante, pues qué mejor que un alcalde que pueda decirle a la consellería, que al final no deja de estar ahí arriba, de decirle, pues es mejor este trazado o este otro, o la parada debe estar aquí o aquí, con los buenísimos técnicos que, por supuesto, tiene consellería. No le he preguntado al alcalde qué tal le va en estos meses, desde que tomó la vara de mando antes del verano, justo para cumplir con ese pacto de gobierno que hicieron entre Ciudadanos y el Partido Socialista, el pacto de alternancia, que decían que una vez aprobados los dos presupuestos, iba a tomar la vara de mando de la legislatura. ¿Qué tal le va como alcalde? ¿Qué perspectiva tiene? Bueno, pues bien, satisfecho, el día a día, que es un no parar, lógicamente, pero bueno, ya sabemos dónde estamos, pues atendiendo a muchos vecinos, a asociaciones, con sus reivindicaciones, y bueno, pues lo que tiene que hacer un alcalde, ¿no?, atender, y está claro que, evidentemente, no podemos llegar a todos, pero sí satisfacer el máximo posible de esas reivindicaciones o peticiones que hacen los ciudadanos, y hacer crecer nuestro municipio, que es algo muy importante. Las relaciones entre Ciudadanos y el Partido Socialista, las hemos puesto en entredicho a veces los periodistas, no sé si es más cosa de nosotros, o ¿cómo van? ¿A nivel local? ¿Cómo mantienen el equilibrio, claro, en su ayuntamiento? Bueno, bien, vamos a ver, cada uno al final... Hemos augurado alguna otra crisis, ¿eh?, en este tiempo. Sí, es inevitable, es inevitable porque, efectivamente, no estamos en el mismo partido, incluso cuando uno está en su propio partido, pues también tiene algunas diferencias, como es notable, sobre todo en los partidos grandes, ¿no?, pues entre nosotros es lógico que salgan o que surjan diferencias, que luego, pues bueno, hablando yo creo que se entiende la gente, y partiendo del diálogo, y vuelvo a decir el sentido común, pues al final es como se hacen bien las cosas. Yo, y precisamente al hilo de esos encuentros que a veces han tenido con el Partido Socialista, el último, la semana pasada, la concejal del Partido Socialista envió una carta a los medios de comunicación quejándose de una postura que usted ha tomado, porque dice que va, que ha dejado sin efecto la cesión del terreno para el ecoparque. En primer lugar le quiero preguntar, ¿por qué ha tomado esa decisión? Y no sé si ha generado discusión dentro del equipo de gobierno. Bueno, no ha sido un de repente, ¿no? Yo antes de tomar posesión incluso como alcalde, ya dije que había que escuchar a los vecinos, y que posiblemente la parcela propuesta, pues no era la más idónea o la más adecuada, precisamente porque está rodeada de viviendas, de bungalows, de la parcela del ecoparque a la vivienda o viviendas más cercanas, hay apenas 8 metros, y es una barbaridad. Es cierto que un ecoparque de estas características no tiene ningún tipo de emisiones, ni de peligro contaminante. Pero genera olores. Pero genera olores, genera ruidos, hay camiones que entran a descargar los contenedores, a cargarlos, etcétera, y al final, pues lógicamente, nadie le gustaría vivir ahí. Por tanto, yo ya dije, antes de tomar posesión, que si se podía localizar otra parcela sería mucho mejor, y que si no, pues en el momento de ser alcalde, pues tendría unas decisiones determinadas, y una es precisamente esa. Lo dije y lo vuelvo a decir, en esa parcela no puede haber ecoparque, si tenemos una parcela alternativa, mucho mejor, y si no la tenemos, pues lo sentimos mucho, pero no podrá ser. A cualquier precio no podemos tener ecoparque fastidiando a tantos vecinos. ¿Usted ha hablado con los vecinos? ¿Se ha reunido con ellos? Sí, en diferentes ocasiones. ¿Y con la concejal Ester Iborra, que el otro día parece que estaba un poco molesta por esta decisión? Sí, sí, también. Normalmente hemos tenido un diálogo fluido y con muchos puntos en común. Pero bueno, más que Ester Iborra, concretamente, por ser la concejala de Medio Ambiente, parece que es ahora el Partido Socialista el que no quiere mover de ahí el ecoparque, ¿no? Pues bueno, lidiaremos y veremos cómo sale todo. Hay que dialogar mucho y consensuar, y más en un equipo de gobierno donde hay dos partidos diferentes. Oye, gracias, ¿dónde crece San Joan de Alacanto? Hace poco un amigo me estaba hablando de un proyecto que se expande hacia la playa, no tiene playa San Joan, pero sí hacia esa zona de playa... Sí, no un azaret, está ya en obras, como digo, en un año ya tendremos ahí vecinos viviendo. Se acerca al Pau 5, no más o menos por ahí. Está pegado a Conrado Albadalejo, que es una calle de la zona del Golf de Alicante, que pertenece al término municipal de Alicante, y están totalmente comunicados, ¿no? La salida de Nazaret desde San Juan lleva a esa calle, a Conrado Albadalejo. Y bueno, es un proyecto que comenzó hace muchos años, luego tuvo diferentes parones. Finalmente tomamos una decisión hace ya unos años de hacer la gestión directa por medio de la empresa municipal. Se han podido licitar las obras que están en marcha, las obras civiles, que son las que van a abrir esas calles que tanto necesita nuestro municipio para esa comunicación con la zona sur, con la playa. Y al mismo tiempo se están ejecutando también obras de viviendas. Por eso digo que dentro de muy poco ya tendremos los primeros vecinos en Nazaret. ¿Qué tipo de vecinos? ¿Qué tipo de viviendas? ¿A quién van dirigidas y quién quiere que vaya a vivir ahí? Hay de todo tipo. Hay una parcela de VPO. Hay parcelas con altura. La altura máxima, no sé si son 4 o 5, no recuerdo muy bien ahora, alturas. Los que son edificaciones. Y también hay adosados, que va a haber de todo tipo. También obedeciendo a las construcciones que hay alrededor. Como por ejemplo una zona de adosados, de bungalows, que es Capiscol. Pues bueno, no se podía romper esa sintonía con Capiscol. Y probablemente también en algunas segundas residencias también puede haber por ahí. Puede haber segundas. Yo creo que ya menos. Pero bueno, yo creo que va a ser gente que va a llegar al municipio, gente nueva, joven. Y bueno, es algo que hace falta. Como digo, San Juan tiene que crecer y es importante para todos. Dice gente nueva que venga a vivir al municipio porque claro, no se puede llenar todo con el crecimiento normal de la demografía del propio pueblo. Que sí que seguro que habrá muchas personas que vayan a vivir del propio San Juan. Y eso, alcalde, hay que dotarlo de servicios. Sí, claro. De comercio, de servicios públicos, de entretenimiento, un poco de todo. En cuanto a servicios públicos, sin ir más lejos, ya está contemplado en el nuevo pliego de jardinería, de parques y jardines. Que va a salir a lo largo, a final de este año. Ya está preparado, pero tendremos la licitación para a finales de este año. Se contempla, claro, las actuaciones en esa zona. Va a haber mucha zona verde también allí. Y bueno, se amplía ese servicio, entre otros. Este martes, si no tengo el dato mal, se han publicado las bases de las ayudas, otra vez, de las nuevas ayudas. Que San Juan de la Canda ha puesto en marcha para pymes, micropymes, autónomos. Y el bono de consumo al comercio, que estos también fueron pioneros. Es muy importante. Ahí ha hecho un gran trabajo el compañero Manuel Ginel. Esta es la segunda edición de estas ayudas. Nos lo contó aquí Manel cuando vino. Sí, son municipales. Con ayuda también tenemos una subvención por parte de la diputación. Son 500.000 euros que pone el ayuntamiento, 160.000 diputación. Y van destinadas a tres áreas. La primera son ayudas directas a autónomos, pymes, comercios. La segunda son ayudas para la mejora tecnológica de las empresas o de los comercios. Esa es la más pequeña. Y la de los bonos, que es muy importante, sobre todo, es muy importante darla a conocer y que se conozca. Porque tenemos que aprender lo que sucedió el año pasado, en el que apenas 32, 33 comercios se adhirieron a esas ayudas. Y es algo muy importante, porque el comercio que se adhiera, como digo, a esas ayudas, goza de unos descuentos importantes para el consumidor. Es decir, yo como consumidor puedo ir a un comercio de San Juan que esté adherido a estas ayudas. Y si cualquier producto, por poner un ejemplo, me cuesta 30 euros, yo pagaré 20. Los otros 10 los pagará el ayuntamiento al comercio. Y es muy importante. Como rebajas... Claro, es una rebaja muy importante. Prolongadas, ¿no? Unas rebajas prolongadas. Y ya tuvo mucho éxito entre los pocos comercios que participaron la última vez. Y espero que esta vez, porque hay una dotación económica importante, sean muchos más los que puedan disfrutar. Tanto ellos, potenciando el consumo de los clientes, como los que somos clientes, sabiendo que podemos acudir a esas... Esa primera edición nos la contó aquí Manuel Giner, y es verdad que era una idea innovadora en ese momento. Les han tomado la idea en otros sitios, luego en otros municipios han tomado la idea y han puesto en marcha. Pero es una buena idea, ya vista desde fuera, sin ser un experto en comercio ni en economía, para incentivar. Que es importante, porque San Juan de Alacant, tenemos que recordar que es un núcleo comercial importantísimo. Totalmente. Es nuestra columna vertebral, el comercio, no solo el de la Rambla o Jaime I, sino las áreas comerciales que tenemos. Basta salir o pasear una mañana por las calles de San Juan y ver la cantidad de gente que hay. Mucha de esa gente, o la mayoría, lógicamente, acude a su comercio local. Y es muy importante. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento, en cuanto a esto, vamos a apoyar al comercio, como creo que lo hemos estado haciendo hasta ahora, pues al máximo. ¿Cómo está el comercio ahora mismo? ¿Si hacemos un diagnóstico, una fotografía de este momento? Es importante tener memoria y saber que la gente lo ha pasado mal, mal, mal. Hay comercios que no han podido volver a abrir. Esto no se nos puede olvidar nunca. Sí que es cierto, si nos ponemos ahora ya en el presente, que el comercio local está resurgiendo, está saliendo a flote, afortunadamente, el propio consumo de los ciudadanos, de los vecinos, y con las ayudas ahora que, como digo, se publicaron ayer en el boletín oficial y que a partir de hoy ya se pueden solicitar. Pero no podemos en ningún momento estar de espaldas a la asociación de comerciantes, a los comerciantes, porque efectivamente nuestro comercio es la columna vertebral de la economía de nuestro municipio. Hablamos del comercio, pero hablamos también de la hostelería, la restauración. Tiene una importante red gastronómica en Sant Joan de Alacant. Como después va a venir un experto en gastronomía aquí a la mesa, le voy a hacer un pequeño examen, si no lo quiero poner en un aprieto, pero ¿qué gastronomía hay en Sant Joan de Alacant? ¿Qué podemos comer cuando vayamos allí a comprar a las tiendas y luego a tomar algo a los bares o a los restaurantes? Pues de todo tipo, la verdad, porque tenemos desde el típico bar que te puedes tomar una caña y una tapa alegremente, hasta los restaurantes más importantes de Mantel, por así decir, donde se come también estupendamente. En cualquier punto de Sant Joan, no quiero decir nombres ahora, pero voy a decir zonas, desde Benimagrel hasta Cañarés. En Benimagrel hay que comer con el pan de allí también. El pan de allí, por supuesto. El pan de Benimagrel encima de la mesa. Dos grandes panaderías, las de Benimagrel y las del resto del municipio. O entrando desde Santa Faz hasta la salida por Campello, gozamos de una exquisita hostelería. Disfrutamos de la comida o el plato más típico de nuestra tierra, que es el arroz, por supuesto. Pero podemos disfrutar de cualquier otra cosa, desde las horchatas o las cocas en las panaderías o heladerías, hasta los restaurantes como estamos ahora. Los arroces del mar, de la huerta o de la montaña, que se pueden elegir. ¿A usted qué prefiere? ¿Cuál de ellos preferiría? A mí es que el arroz me gusta todo. Pero si tengo que elegir, prefiero el de mar, pero me gusta, vamos, hasta el arroz a la cubana. No tengo ningún problema. Pues ya para la recta final, alcalde, yo le quiero preguntar, le he preguntado qué tal le va desde que tomó posesión de su cargo como alcalde, y ahora le quiero preguntar en lo que resta de legislatura. ¿Cuáles son sus ideas y qué se ha fijado en su agenda, en su calendario, para comprometerse a sacar adelante? Bueno, el año 2022 va a ser un año clave en cuanto a proyectos que tenemos que consensuar con nuestros socios de gobierno, proyectos que saldrán a la luz pronto, y luego otra serie de medidas que también vienen bien y necesitan los ciudadanos, que nosotros desde el Grupo Municipal Ciudadanos llevamos en nuestro programa electoral, además, como es una rebaja del IBI. Precisamente esta mañana estaba viendo las noticias con las nuevas medidas del gobierno, de incluso subir el IBI a viviendas que están cerradas. Bueno, el gobierno toma unas medidas y los ayuntamientos luego aplican lo que corresponde. Yo tengo claro, lo ha dicho un alcalde también esta mañana, no sé si era el de Madrid, yo tengo claro que el IBI en San Juan hay que bajarlo más, se bajó un 10% hace dos años. Y ahora que tienen proyección de construcción de vivienda... Claro, efectivamente, es muy sencillo. Hay que atraer a... Hace dos años, yo como concejal de Hacienda, bajé el IBI un 10% y subí el impuesto de construcciones, para compensar esa bajada. Las construcciones no han cesado en San Juan y las que vendrán, eso lo va a notar nuestra economía, y por eso podemos permitirnos también bajar nuevamente el IBI a los ciudadanos. Ya digo que desde el Departamento de Intervención y Tesorería ya se está trabajando, y posiblemente el Pleno Ordinario del mes de octubre, ya contempléis la rebaja del IBI, además de otras bonificaciones fiscales. Como tendremos tiempo de hablar más veces, yo le iré preguntando, conforme entremos en 2022, sobre esos proyectos que ya ponga con luz y tarquígrafos encima de la mesa. Alcalde, espero que el año que viene sí que celebren las fiestas de San Juan, que este año nos hemos quedado un poco a medias, las celebren ya con todo su esplendor, que así sea. Y solamente le quería hacer dos pinceladas de carácter político. Usted pertenece a Ciudadanos, ¿está preocupado por la situación del partido? Bueno, si dijera que no, pues no estaría diciendo la verdad. Lógicamente estamos en una situación preocupante. Es una pena, porque Ciudadanos es un partido liberal, un partido liberal igual que existen en toda Europa y son necesarios. Yo creo que en España, para acabar con esas mayorías que hemos tenido hasta ahora, pues también es un partido muy necesario. Aunque usted tiene don de gentes, es conocido en San Juan, da su palabra y la cumple y probablemente, por eso no le estoy haciendo aquí ningún regalo al oído, lo digo porque ya consiguió usted ser concejal y un grupo de concejales, es decir, superar un hito con un partido que no traía detrás ningunas siglas importantes. Por lo tanto, ese, y para un alcalde ese debe de ser, pues el mejor aval, el poder hablar con los vecinos y el sacar proyectos adelante. Ya veremos cuando lleguen las próximas elecciones. Esa es la obligación y el deber de cada alcalde. Gracias, Santiago Robán, alcalde de San Joan de Alcalde. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Está preocupado, me imagino, también por el tema de las vacunaciones. Ahora todos mucho más tranquilos estamos, porque ya parece que se ha cumplido un porcentaje muy amplio de vacunaciones. Y tenemos que recordarlo, lo hacemos nosotros, pero qué mejor que la propia consellera de Sanidad, que recuerda que la vacunación es la mejor herramienta para combatir esta pandemia. La vacuna, como ya se ha quedado demostrado por la incidencia que tenemos ahora mismo y la baja presión hospitalaria, es la mejor defensa contra el virus, pero sobre todo es la mejor forma que tiene cada ciudadano y ciudadana para protegerse a sí mismo y para proteger a los demás. Pues de eso vamos a hablar en esta segunda parte del programa, porque ya ven, hemos recompuesto rápidamente la mesa. Monserrat Angulo, presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante. Gracias por haber aguantado con la mascarilla. Nada. Y tiene razón la consellera. Por supuesto. Mucha, mucha razón. Mucha razón. Actualmente la vacunación nos está demostrando que podemos estar con estos números y con esta incidencia tan baja de coronavirus, sin dejar de tener en cuenta la responsabilidad que creo que estamos teniendo todos los ciudadanos en cuanto a seguir tomando las medidas tan importantes como es la higiene de manos, el uso de la mascarilla en espacios cerrados, mayoritariamente, y la distancia de seguridad. ¿Por qué crees, no sé si te ha llegado o tus colegas de enfermería te han transmitido, ¿por qué crees que todavía hay un porcentaje de la población que es reacio a ponerse la vacuna? Bueno, yo creo que en España tenemos bastante baja incidencia en cuanto a negacionismo, pero en el resto de Europa hay bastantes países que tienen números mucho más altos. Tenemos a la Francia con una incidencia mucho más alta. Bueno, hay parte de la población que sigue sin creer que la medicina actual es tan beneficiosa como es y que la vacunación en concreto nos sirve para no morir de algunas enfermedades. Y yo creo que a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta de que esto es así y que sobre todo con este virus tan maléfico, que tanto daño nos ha hecho, nos está curando, ¿no? Está evitando que enfermemos una gran parte de la población y que los que enfermen, si están vacunados, sea más leve. Desde luego, a fecha de hoy no podemos decir más que quienes están ingresados son o pluripatológicos con otras enfermedades y que han cogido el COVID y eso les ha ocasionado llegar a ese punto de enfermedad o no vacunados. Entonces, creo que ahí está la solución. Vamos a poner reivindicaciones encima de la mesa también, pero Monserrat, permíteme que te voy a felicitar en primer lugar a ti como representante del Colegio de Enfermería y a todo el personal de enfermería por el enorme trabajo que ha hecho el personal de enfermería en este proceso de vacunación, que tenemos que recordar que un gran peso de este proceso ha recaído en enfermeros y en enfermeras. Sí, sí, es una de nuestras técnicas, de nuestras competencias profesionales. A los médicos ya los felicitamos también por otras cosas, pero en esta ocasión los enfermeros. Ellos tienen una parte de la valoración, por supuesto, de la presencia por si existe una urgencia, pero lo que es la técnica de vacunación y todo lo que se refiere a los cuidados previos y posteriores a cualquier técnica de enfermería, pues por supuesto son nuestros. Y la vacunación es de enfermedad. La organización, el saber estar, la simpatía y la amabilidad, que no sé si eso va también con el título de enfermería adosado, porque yo lo digo en primera persona, pero es verdad que yo creo que es un sentir general, que la gente ha dicho, oye, qué bien he llegado, qué bien me han tratado, qué bien organizado estaba todo esto. Bueno, yo creo que forma parte de nuestro trabajo. Yo creo que los profesionales sanitarios y sobre todo las enfermeras, la empatía, la simpatía, creo que debe de formar parte de nuestra formación y algo se intuye cuando estudias. Desde luego en la formación básica hay parte de esto, pero luego yo creo que en el día a día se adquiere más. Y se debe de fomentar, desde el colegio de enfermería tenemos formación a los profesionales y en estos temas incidimos mucho y siempre hacemos alguna formación, comunicación y sobre todo empatía, la forma en que te comunicas, pensar que estamos ayudando o acompañando procesos de salud y de enfermedad. Y creo que en eso tenemos que actuar de esa manera. Pues muchas gracias por la parte que te toca y a todos los compañeros tuyos de enfermería que nos estén viendo en este programa. Porque lo decíamos al principio, todo comunica, todo, la manera en la que recibimos a la gente, cómo vamos vestidos, qué tenemos alrededor, si hay orden o desorden, todo eso comunica. Has aprovechado el momento del cambio en el pasillo para decirle al alcalde de San Joan de Alacant oye, tenéis que tener muy en cuenta los centros de salud, potenciar los ambulatorios y los centros de atención primaria. Sí, claro, he aprovechado porque me parecía importantísimo que hubiera aquí un alcalde en estos momentos y más de San Joan, hospital de referencia de donde yo vivo y donde yo trabajo. Porque soy la presidenta del Colegio de Enfermería, pero además soy enfermera especialista en obstetricia y ginecología matrona y trabajo en el Hospital de San Joan, en el paritorio. Con lo cual, bueno, pues me pilla además muy cercana los problemas de salud de la población de San Joan y estaba aquí presente. Y luego porque creo que es importantísimo que potenciemos en estos momentos la atención primaria. Desde los recortes del 2008 ha habido una disminución en la cantidad de profesionales que trabajan en los centros de salud o allí hubo unos recortes que no se han recuperado y esta pandemia encima nos ha hecho que perdamos la esencia básica de la atención primaria que yo creo que, sobre todo a nivel de enfermería, es la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y la educación, educación sanitaria. Entonces nos hemos tenido que centrar obligatoriamente en técnicas, en cuidados para el COVID, la vacunación, las técnicas, el hacer PCR, no sé qué. Todo esto nos lleva muchísimo tiempo, luego la falta de presencialidad en los centros de salud, las llamadas telefónicas, nos ha distanciado y nos ha dejado de lado todo aquello que eran todos los programas de promoción y prevención de la salud que llevan los enfermeros en su cupo. Y esas visitas domiciliarias a aquellos pacientes que lo precisan y esos grupos de crónicos en los que se reúnen para hablar de estos cuidados y cómo mejorar la salud. A este otro lado de la mesa está Pedro Nuño de la Rosa, lo estaban viendo, él sabe bien que igual que los alcaldes son el primer eslabón de necesidad de los ciudadanos a donde primero se dirigen los centros de salud, es también el primer eslabón de la sanidad donde los ciudadanos se dirigen. Y digo Pedro lo sabe bien porque ya lo ven aquí, que está en plena forma, ha venido perfectamente, quienes le conocen estaban un poco preocupados porque decían ¿Cómo está Pedro? ¿Está mejor? Que tuvo un pequeño problema de salud física. Sí, hay que reconocer que cuando me pilló el coche, o yo pillé el coche mejor dicho, solamente fueron pues tres roturas de mandíbula, me han puesto titanio, yo no sé ya si podré pasar a algún aeropuerto, cuatro costillas y tres huesos del pie aparte de las rozaduras. Por cierto, me atendieron divinamente, que diría mi madre, en el hospital de San Juan, estuve diez días, perfectamente atendido. Es maravilloso ese hospital. Es maravilloso, excepto en una cuestión, la comida, yo he comido mejor en los cuarteles que en los hospitales de San Juan. Pero supongo que esto es un problema de todos los hospitales, ¿no? Es crítico gastronómico, Pedro. Sí. Bueno, no hay que ser nada crítico para criticar, valga la redundancia, la comida del catering del hospital de San Juan. Digamos que me alimentaron, pero no comí. Lo ha puesto Monsen encima de la mesa, es verdad que la atención primaria es importantísima, por necesidades imperiosas de la pandemia tuvimos que acudir a la atención telefónica, telemática, pero ahora se reivindica esa presencialidad otra vez, ya ha vuelto la presencialidad, pero otra vez la empatía y poner en valor de nuevo, y si es posible, en mejores condiciones que las que había antes de la pandemia, los centros de proximidad. En realidad, aquí hay un problema fundamental, y es que, según las estadísticas, hay pacientes que los médicos los atienden porque no tienen más tiempo durante dos minutos. Ya me dirá usted cómo en dos minutos un señor, que a lo mejor todo esto tiene mucho de intuición, tiene que explicarle a un médico que en un momento determinado el médico no solamente tiene que tomarle la atención, sino pasarlo por rayos, pongamos ahora que están tan en auge estos problemas de enfermedades. Yo lo que creo que la atención primaria hay que imitar mucho a los modelos suecos y noruegos, es decir, tienen muchísimo más espacio, tienen muchísimo menos pacientes por médico, y España, que presume de tener una buena sanidad, creo que puede mejorarla empezando por la primaria. A mí lo que me gustaría preguntarle a Monza también, con tu permiso, es, ¿qué opina usted cuando echaron una mano, quisieron echar una mano las farmacias? Y nos teníamos que ir a vacunar en las farmacias, y entonces algunos se ponían un poco profesionales, decían que no, solamente en los centros de salud, y ahora mismo estamos hasta en los grandes centros comerciales vacunando a la gente. Ya, nosotros desde el Colegio de Enfermería lo único que pedíamos es que fueran enfermeros. El espacio es importante. ¿Enfermero es ATS que decíamos antes? Bueno, sí, eso era el ATS y anteriormente era el, ahora no me viene, el practicante, el practicante que decían en el pueblo. Don Jorge. Pero eso ya hace muchos años, hace más de 30 años que la enfermería está en la universidad, que es carrera universitaria, y desde entonces somos enfermeros. ¿Vale? Pues dentro de la enfermería tenemos que reivindicar cuáles son nuestras competencias, y nuestras competencias en la vacunación, somos exclusivos, pues somos el único que estamos capacitados para ello. Un auxiliar de enfermería, ¿no? No, un auxiliar de enfermería está para auxiliar en los cuidados al paciente, en aquellas labores básicas, y en ayudarnos a nosotros en cuanto al material y lo que necesitamos. Es decir, si yo para vacunar necesito que tener la vacuna, un número de jeringuillas de un tamaño, una aguja, el algodón, el desinfectante, pues es quien me va a proporcionar eso, pero la técnica la hago yo. Ahora que estamos hablando de las vacunaciones, salimos a preguntar a la calle precisamente por eso. ¿Qué le parecen las vacunaciones? Me parece muy bien, sobre todo lo que han dicho hasta ahora, las personas que tienen enfermedades o tratamientos, como pueden ser oncología, personas que tengan cáncer, trasplantes, o personas que estén siguiendo un tratamiento por una enfermedad, es conveniente poderla, me parece perfecto. Pues a mí es fenomenal que cuanto más gente se vacune muchísimo mejor. Ojalá empiecen a vacunar también a los niños, hasta los 12 años, eso es lo que más me gustaría. Nos preguntábamos por la tercera dosis. El gobierno no quiere que se llame tercera dosis, pero en fin, nos aclaramos un poco así. ¿Tenemos que incorporar ya al hábito esta vacunación de la COVID? Yo pienso que sí. Yo pienso que la COVID va a ser, por lo menos durante unos años, una vacuna que se va a tener que incluir dentro del calendario vacunal, como la de la gripe. Sí, pero ese año ha habido mucha menos gripe, precisamente porque la gente ha ido mucho más protegida, lo que demuestra de dónde vienen los contagios. Sin embargo, a mí se me plantean dos cuestiones. Vamos a ver, con el comienzo del curso, los niños, qué es lo que pasa, ¿no? Porque ha habido niños que han estado absolutamente aislados y otros todo lo contrario, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa con los contagios. Y otra fundamental, el botellón. Es decir, ahí no hay quien ponga orden, ni aunque viniera, no sé, el César Romano con las legiones, porque incluso se está pensando en ayudantes de policía para que le consejen a los chicos. Vamos, a esa edad todos lo hemos tenido y no hay quien controle. ¿Hay alguna manera de convencerlos? Esas imágenes, me imagino, Monserrat, que inquietan. Inquietan, inquietan. Sobre todo porque estarán ustedes ahora viendo entrar a muchos chaval de 18 años, ¿no? En la SUCI, donde antes iba la gente mayor. En la SUCI ya no tanto, ¿verdad? No, no, realmente es que yo creo que han acudido bastante, los mayores de 18 años precisamente han acudido bastante, y los mayores de 16, a la vacunación. Yo creo que se han sentido apoyados y han querido contribuir con la vacunación mayoritariamente en estos grupos. ¿Vale? Pero el tema del botellón para mí tiene otra raíz mucho anterior, y estaba hablando antes de ello, que es la educación para la salud. Debemos de incluir, y para eso nosotros estamos pidiendo, por favor, que se cuente con las enfermeras escolares. En los colegios, ya no solo porque si desde la atención primaria en pediatría se puede echar una mano al tema de valores y de cuidados, de prevención, y si en la familia también lo apoyamos, pero sobre todo en las escuelas, en esos lugares donde pasan tanto tiempo los niños, debe de haber un programa de prevención y de promoción de la salud donde se adquieran hábitos saludables, y donde desde los cinco años se vea que eso del botellón no es saludable, pero ya no hablemos de la pandemia porque ahora nos podamos contagiar, es que no es saludable que se junten a beber de forma a compartir de una misma botella todo, porque cuando no es el COVID podrá ser una gripe, podrá ser otra cosa, que es eso de compartir, que es eso de estar en la calle, cómo cuidamos y dejar todo lleno de suciedad, y luego lo que conlleva sobre todo el alcohol, que es que en esta sociedad que vivimos lo tenemos muy tolerada. Los perjuicios de alguna intoxicación etílica, del alcoholismo que después pueda derivar y esas otras cosas. Tenemos muy permitido el alcohol en nuestra sociedad, y yo creo que eso hay que empezar con campañas en las escuelas y con promoción de la salud y hábitos saludables para que no lleguen a esos... Como usted sabe, el 40%, estamos hablando de una cifra muy seria, de nuestros niños y adolescentes, padecen problemas de obesidad. Claro. Y no hemos hablado de eso. Bueno. ¿Quién tiene que educarlo? Porque una madre es feliz diciendo para que el niño se calle dándole un perrito. Lo que yo te quería preguntar también, Monserrat, porque está reivindicando, lo has dicho ahora, personal de enfermería en colegios, en centros públicos, en grandes empresas, en lugares donde haya concentración de personas, ¿qué puede hacer un personal de enfermería en todo eso? Pues lo que estoy hablando, prevención y promoción de la salud, adquisición de buenos hábitos, alimenticios, de deporte, de todo, hábitos sanos. Está más que demostrado que una buena alimentación variada, con la mayor parte de frutas y verduras, con la justa parte de las proteínas, que el ejercicio de forma continuado, sobre todo dos o tres veces por semana, una serie de cosas que a toda la población debemos de educar. Si educo en una empresa grande donde hay gente, padres, pues tendrán más herramientas para incluirlas a su familia, transmitirlas a sus hijos. Si en los colegios estamos con este encaminamiento, con esta formación, los niños llegan a casa y les dirán a los padres, oye, ¿y por qué como esto? A mí me han dicho en el colegio que es bueno que coma lentejas, porque aquí no como yo lentejas, no sé, es un suponer. Y lo dicen los políticos en cada campaña electoral, lo prometen, se comprometen, pero después, después nada, ¿no? Por algo muy fácil, porque ese niño también está recibiendo en la televisión mensajes, el medio es el mensaje, que decía Manuel Luján, flases para que coma hamburguesas, que Dios sepa la mezcla, alimentos transgénicos, que también los hay, y de la dieta mediterránea no saben nada. Pedro es gastrónomo, así que pone encima de la mesa siempre su especialidad. Isabel Montaño ha salido precisamente a hablar del deporte y de esos hábitos saludables, así que Isabel nos recomienda la práctica del deporte para todo esto también de la pandemia. Dos estudios sugieren que el punto óptimo para alcanzar la longevidad se encuentra en aproximadamente 7.000 a 8.000 pasos diarios, al igual que hacer ejercicio diariamente durante 30 a 45 minutos. Sí, yo voy al gimnasio a veces, no tanto como 45 minutos, pero sí que lo hago, y me gusta bastante, creo que hay que dar mucha energía, y ya porque después te sientes más cómodo, más libre, no sé, no sé, sí, el deporte es muy importante, tenemos que practicarlo cada día, pues depende de qué deporte hablas, pero bicicleta, desplazarse con métodos, así. Sí, voy tres días a la semana, y bueno, hago un poco de body balance, pilates, aeróbic, un poco de todo. ¿Y se siente mejor? Ciclo, sí, mucho mejor. Ibero serotonina y la verdad es que muy bien, mucho mejor. Voy incluso a veces con dolor de cabeza y salgo sin él, o sea que estupendo, a favor del deporte. Depende, ahora de normal yo voy a nadar a la playa o a algún parque acerca de Listeña. ¿Y te sientes mejor? ¿Haciendo deporte? Siempre. Pues yo voy al gimnasio, hago bastante natación y algo de musculación. ¿Y se siente mejor? Siempre se siente mejor haciendo deporte y mucho caminar. No hace falta estar en un gimnasio para hacer deporte, caminar es lo mejor que hay. Qué importante es, ¿eh? Y vivimos en una zona, Pedro lo reivindica siempre que tiene ocasión, donde la dieta mediterránea debería de ser el catecismo a la hora de sentarnos a la mesa. Sí, ayer me tocó dar una conferencia y una mesa redonda en Murcia con una serie de catedráticos y hablamos de la alimentación. Hoy en día, ¿cuál es el problema? Y es que hay mucho alimento prefabricado que para una madre es muy fácil sacarlo, meterlo en un microondas y para el niño es muy fácil irse a un bollicao que si supieran lo que lleva, aunque todos, según la legislación europea, tienes abajo los componentes. Los componentes, claro, que se van acumulando. Se van acumulando. Y entonces, al final, cuando se está comiendo años y años eso, estamos yendo contra la alimentación correcta que debíamos de hacer. No digo yo que haya que comer con el, no sé, con una nota, tomando notas de cuántas calorías, cuántas grasas, cuántas... No. Pero sí hay una forma muy intuitiva de hacerlo. Un poco combinado. Y además, hay una cuestión, y con esto me callo, hay una cuestión muy fácil, y es que hoy los hombres cada día cocinamos más, pero también hay otra cuestión. El cocinar bien cuesta el mismo tiempo que el cocinar mal. Y es decir, hacer unas grandiosas lentejas son una maravilla. Si no le gustan así, en puré. Hacer un buen arroz en esas tierras donde todo está compensado, la verdura, la carne, el pescado, el propio arroz al alcalde. Y además, está compuesto de las tres, es un mar y montaña. Es decir, que es una cuestión de educación. Y además es divertido y gratificante para el que lo hace, Pedro. Porque es verdad que yo que he aprendido contigo un poco de cocina, es muy gratificante cuando alguien sabe hacer eso. Y sobre todo porque no hace falta hacer platos excesivamente elaborados. Nos vivimos en la zona mediterránea donde los productos frescos también están al orden del día. Las buenas ensaladas y productos de la huerta, perfectamente de la huerta a la mesa. Es muy importante. Y del mar a la mesa. Y del mar a la mesa. Es muy importante esto, Montserrat. Por eso yo quería poner el foco también en esa reivindicación que hacéis desde el Colegio de Enfermería. No sé si os hacen, antes os preguntaba, no sé si os hacen más o menos caso los políticos. Se comprometen más o menos. ¿Cuándo llegará de verdad un enfermero o una enfermera escolar en las aulas? ¿Cuándo llegará? Bueno, eso ahí estamos incidiendo. Para mí hay un problema entre las distintas consellerías, entre la de Sanidad y la de Educación. No llegan a ponerse de acuerdo de personal de quién debe de ser. Pero bueno, sea de quien sea, el personal debe de ser una enfermera. Nuestra cualificación en cuanto, ya te digo, a todo lo que son cuidados de prevención y de promoción de la salud. Y debe de ser de una forma integral, desde el principio de la educación hasta el final. ¿Por qué? Porque debe de ser transversal. No solamente que se hable en una asignatura, sino que debe de haber una serie de talleres, una serie de cosas específicas. Y luego, encima tiene un doble papel, y es el del cuidado de aquellos niños con patologías. Y evitar esos problemas que estamos teniendo de que si un niño requiere una medicación, que si se la tiene que dar un profesor. Un profesor que lo que se tiene que encargar es de formar en su asignatura correctamente al niño, de que tiene que estar pendiente de que si tiene un niño en el aula que tiene una patología y le tiene que dar una medicación. Además, en este tiempo de pandemia lo hemos visto más de cerca. Algunos colegios han sido noticia precisamente porque sí que han tenido a un profesional de enfermería en su aula, que ha sido el encargado de poner el termómetro, de ver si estornudaban los niños, o de vigilar un poco más de cerca. Algo que no pueda hacer un profesor. No, no, pero es que debe haber una asignatura, sin calificaciones si se quiere, pero sí con obligatoriedad, ella ha dicho, transversal. Claro, claro. Yo digo, además, multidisciplinar. ¿Por qué les estamos enseñando sexo, que me parece muy bien, y comportamiento sexual? También lo puede hacer una enfermera. También lo hacen las enfermeras. El contacto humano, y no les estamos enseñando otras cuestiones como son las puramente alimentarias. Sí, también se les enseña. Hay una parte, cuando se habla de la nutrición en el colegio, o sea, cuando hablas del proceso de nutrición o de alimentación, en las naturales o de ciencias sociales, pues ahí se habla un poco de alimentación. Pero ya el profesor tiene que acudir a... Claro, por parte de especialistas. Pero claro, efectivamente, estaría bien que hubiera... Pues los programas de salud son algo a largo plazo y forman tanto a los alumnos, como a sus familias, como al profesorado, es un poco a toda la comunidad educativa. Entonces estamos haciendo, adquiriendo buenos hábitos en una gran parte de la población. Y eso es la pregunta fundamental que yo creo que cuadra aquí. ¿Han hablado ustedes ya con las dos consellerías para que haya un equipo de ustedes que, de acuerdo con las ratios de alumnos y sobre todo de la pública, que es la responsable en la consellería, impartan ustedes esas clases? Esa es la lucha que lleva, Pedro. O no. Esa es la lucha. ¿Cuántos hacen falta? ¿Cuánto nos aportan ustedes? Claro. Pero sobre eso ya tenemos estudios. De hecho, hay colegios privados que ya disponen, es lo que estaba hablando, los colegios privados que ya han abogado. Y algunos concertados. Y algunos concertados por contratar a una enfermera y plantear este tipo de actividades. Con lo cual sabemos, hay estudios de investigación ya de los beneficios para esos alumnos y para esa comunidad educativa. Y falta que a nivel público, pues en nuestro caso, la consellera de Sanidad... Ana Barceló, ¿qué nos escuchamos? Y la consellería, pues entre los... Si me permite, Andrés, ¿no? Sí, yo soy periodista. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los dos? Los dos. ¿A ustedes o ellos? No, no, ellos. Ana Barceló y Vicente Marsa. Ana Barceló y Vicente Marsa. Se tienen que poner ellos de acuerdo. Ana Barceló la están empezando a enseñar a vestir. Llegamos... Vicente Marsa no tiene arreglo. Bueno, llegamos hasta aquí. Y no será por falta de profesionales, porque de las universidades de la comunidad valenciana salen formadísimos enfermeros y enfermeras cada año, cada promoción, que además adquiriendo todos esos conocimientos que pueden poner en marcha. Así que, señores Marsa y Barceló, señora Barceló, señor Marsa, siéntense y lleguen a un acuerdo. A ver quién se hace cargo de este profesional de enfermería en los colegios, para empezar por ahí. Muchas gracias, Monserrat Angulo, presidente del Colegio de Enfermería de Alicante. Gracias, que vaya bien. Muchas gracias por invitarme a participar de este maravilloso coloquio. Gracias a Pedro por estar aquí y nada, encantada. Y enhorabuena, de nuevo a toda la personal de enfermería. Muchas gracias, Pedro. Me alegro mucho de que estés bien. No vas a correr la media maratón todavía, pero ya va bien la cosa. Pero hemos dado que soy una prueba más de que hierba mala nunca muere, ¿no? Y atentos los restauradores que se pongan las pilas. Y pobre del periodista que sea bueno. Atentos los restauradores que se pongan las pilas porque ha vuelto Pedro Nuño de la Rosa. Lo van a ver seguramente en sus mesas sentado para volver a hacer esas críticas. Yo sí, me permite, don Andrés, me estoy buscando. No sé si fue un restaurador o un político el que me atropelló, pero tengo que encontrar al profesional. A un político con restaurante. Muchas gracias a los dos. Pues, gracias a los dos, a ustedes también. Volvemos la semana que viene. No olviden la mascarilla. Es muy importante. En lugares cerrados, sí, llevar esas medidas, esas restricciones, cumplirlas a rajatabla. Hasta el próximo programa. Me alegro de verles. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.